Acuario es un signo de los más interesantes del Zodíaco. Sí, sí, sí. Es denominado el signo de los genios realmente. Y es que la mayoría de las personalidades que han inventado o han causado alguna conmoción grande en el mundo, o un invento, una transformación, una revolución, la mayoría son de estas personas de Acuario, y si no son de Acuario, son seguramente de Géminis, ¿ok? Notamos a personas realmente inteligentísimas, son personas que están profundamente conectados con el más allá, o como le quieras llamar, pero sí que tienen ideas. A los Acuarios se les mandan las ideas que son responsables del cambio de la humanidad, ¿ok? Eso sí es muy importante porque a ellos se les confiere precisamente mucho conocimiento para traer a la vida beneficios, para traer al mundo beneficios colectivos, ¿no? Beneficios que favorezcan o también que perjudiquen. Esto ya depende de los elementos en la carta natal que puedan generar en Acuario inventos destructivos o inventos positivos, ¿no? Bueno, entonces ya depende mucho de eso, pero es una persona que realmente tiene grandes ideas. Los Acuarios tienen grandes ideas, gran capacidad de inventar, de inventar, y sobre todo se anteceden al tiempo. Estamos hablando de personas que tienen ideas que, por ejemplo, en el presente no se comprenden, pero que en el futuro realmente van a ser cuestiones que van a estar funcionando a futuro, ¿ok? Por eso a veces a los Acuarios se les tacha, bueno, de locos, de atrevidos, de, bueno, de locos, ¿no? Y cuando en realidad simplemente se están, están teniendo visión, visión del futuro y lo que va a funcionar en el futuro, ¿ok? Personas con gran capacidad, entonces, gran capacidad mental e intelectual. Bien, son personas que buscan más que nada su libertad. Aquí a Acuario si hay algo que le fastidia es la represión, la represión y que por supuesto le fastidia en la vida reprimiéndole. No, 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 algo que no soporta es que se le frene su vida, que se le frene sus ideas, que se le frenen sus deseos. Esto es algo que Acuario realmente no va a soportar, ¿ok? Entonces, un excelente pensador, un excelente inventor. Aquí si eres Acuario yo de verdad te aconsejo que te enfoques a lo que es la cuestión científica. Realmente te puede ir bastante bien en el mundo de la innovación para los que deseen o estén dispuestos a ejercer o a estudiar alguna nueva profesión. Yo les aconsejo que se arriesguen con esto, ¿no? Con esta cuestión de lo científico, de los estudios, de la investigación, la metodología. Y bueno, que busquen un poco más en ello y verán cómo se les da mucho mejor esta cuestión. Pueden destacar bastante en este ámbito de aspecto. Bueno, nos encontramos, fíjate, también ante una persona bastante sociable. Es extrovertida. A esta persona le gusta socializar. Vamos, le gusta hablar, le gusta la conversación, a menos de que tenga otros elementos en su carta natal que lo vuelvan un poco más reprimido o un poco más introvertido. Pero en general, sí es una persona que le gusta salir, le gusta el movimiento, le gusta el viaje, es sociable. También una persona con gran capacidad para la conversación. A todos les gusta mucho platicar con una persona de acuario, les gusta convivir con una persona de acuario. Son por lo general también muy bondadosos y muy compasivos con las personas que les rodean. Pero eso sí, al momento, como te digo, de establecerles un límite, bye, porque a esta persona no les gusta eso. También notamos que es una persona que le gusta llevar el control. Le gusta llevar el control de la situación, es activa. Esta persona no es pasiva, es activa, por lo que en una relación, supongamos, esta persona sí que va a querer llevar el control y que se haga lo que ella dice. Y ser quien lleve los pantalones, como se dice vulgarmente, ¿no? Los pantalones en una relación y en el trabajo también ser el líder, ser el que manda o al menos que tenga ese poder de decisión en el trabajo, en la profesión. Ok, entonces, así, así es la persona de acuario. Obviamente, esta persona, a pesar de toda esa libertad que busca y todo ese movimiento y esa fuerza y esa potencia que yace en su interior, sí va a querer, fíjate que sí va a querer, este, ser, estar estable. Ok, a pesar de todo ello, va a buscar a alguien o algo donde ya se pueda anclar. Ok, pero esto va a ser difícil debido a tanto movimiento y a tanta fuerza de la persona. Ok, entonces, esto es lo que es realmente esta persona, mucho conocimiento, mucha mente, una persona bastante interesante y que, bueno, puede llegar a hacer grandes cosas, pero es difícil. Son muy incomprendidos y a veces son tratados injustamente, precisamente porque no se les comprende su forma de pensar y su forma de actuar. Ok, entonces, esa es la persona de acuerdo. Gracias.